Gracias a todos los que fueron posibles en este encuentro acá, los compañeros desde abajo, pero también a los compañeros que han venido trabajando en la integración que se ha hecho con estudiantes de varias universidades, incluso del SENA. Les agradezco porque es un grupo independiente, algo que yo quiero que quede muy claro es que nosotros no pertenecemos a ningún partido político, muchos me decían eso, pero entonces ni somos de izquierda ni de derecha, somos del pueblo, somos del campo y por eso hacemos una invitación abierta a todos los grupos, organizaciones que nos quieran apoyar, estar con nosotros, aportar, pues para que sean bienvenidos, porque hace poco, bueno yo siempre he hecho recorridos ahorita en las universidades, hace poco hablaba con los compañeros de Tolima, ellos me decían, lamentablemente, que el movimiento estudiantil está muy fracturado, porque hay muchos grupos de una cosa y otra entre ellos mismos se pelear, lo mismo pasa con los camioneros en este momento y algunas otras organizaciones. Entonces yo les hago un llamado y una invitación para que trabajemos en conjunto con un mismo objetivo, sin mirarnos de dónde son, de dónde somos. Me ha gustado que digamos también a raíz del paro agrario se ha podido hacer un trabajo donde se han venido integrando estudiantes de la universidad pública y de la universidad privada, porque antes nos mirábamos unos allá y otros acá y somos los mismos. Pronto los papás de unos tienen mejor trabajo, más plata, pero igual ya digamos, hay una opción gigante acá en los jóvenes. Para mí personalmente una fuerza que nos ha impulsado, nos ha respaldado, ha sido los jóvenes. Y como decía Jaime, son jóvenes y ustedes no son capaces de recuperar su país. Nadie va a venir a salvárselo, nadie va a venir a recuperárselo. Y eso es algo que nosotros también promovemos, porque vemos que a nuestros padres los engañaron por muchos años, por una ideología liberal, o desde el Partido Liberal o desde el Partido Conservador. Hubo guerras donde se mató a la gente por ese tema. ¿Y quién ganó? Nadie. ¿Quién perdió? El pueblo. Y así siempre nos han venido engañando. Yo veo que ahora nosotros hemos sido capaces de llegar a una universidad como esta, a una universidad pública. Yo soy egresado de la universidad pública, soy ingeniero crónomo de la UPTC de Tumbo. Y debemos defender la universidad pública para que muchos, como nosotros, tengan la oportunidad de llegar un día a adquirir mejores conocimientos y hacer un aporte al país. Si no han sido por la universidad pública, el padre agrario nunca se le ha gestado, yo creo. Y eso se debe a la universidad pública. Entonces, una invitación a los jóvenes, a los grupos de diferente índole, para que hemos hablado muchas cosas que hay y más bien estemos en el mismo trabajo. Algo que hemos encontrado es que no solamente el sector agrario es el que está afectado. Miramos la educación, miramos la salud, miramos el transporte, asambleas que hemos tenido con los camioneros, de carga pesada, de carga liviana, con taxistas, con gente que trabaja en transporte intermunicipal, de transporte público y todos los sectores estamos agobiados. El sector industrial, por ejemplo, la economía de Boyacá se rige a partir de la agricultura y de la industria de acero y de hierro. En este momento, ellos se unen con nosotros al paro agrario. ¿Por qué? Porque una de nuestras peleas fuertes es contra los tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, alianza del Pacífico, apertura económica, le ponen nombres de uno y de otro. Porque la verdad, cada vez que importan un producto, nos están quitando nuestros derechos. Entonces, el derecho al trabajo, primeramente. Si yo hubiese ganado con ese producto, ese trabajo que yo hago, pues tengo derecho a tener de pronto una vida digna. Tengo derecho a mandar a un niño a educar. Como lo dice Don Revaldo, y lo decimos y lo vemos en todos lados, pues, puede que un día digan que la educación sea gratis, pero ¿con qué se le compran sus cuadernos y sus libros? Su uniforme, si no, no lo dejan entrar. ¿Con qué se le compra un par de zapatos? Si no hay con qué. Entonces, yo creo que es una lucha donde tenemos que integrar todos los sectores. Obviamente, el sector agrario le ponemos el pecho fuerte a esto, estamos dando la vida acá. Pero es que es un sentir de un pueblo donde se integran muchos sectores para lograr desarrollo para nuestro país. Entonces, el sector industrial, yo voy acá y sé que otros sectores están con nosotros. Varios colectivos, especialmente ambientales, con todo esto que acabó. Si yo estuve hace dos días en Casanare, tuvimos una asamblea en Yopal, con ganaderos, arroceros y toda la gente que está manejando el tema del medio ambiente. Yo creo que muchos de ustedes escucharon la problemática fuerte que hay en este departamento. Ellos me comentaban, allá tenemos un movimiento que se llama Dignidad por Casanare. Y también Dignidad por Casanare defiende lo que es tener agua un día, agua potable. Con todos los millones que han llegado durante muchos años de regalías a este municipio, ni siquiera tienen una agua potable. Entonces, se ve la corrupción y toda la problemática. Y es un departamento que ambientalmente está muy mal. Yo personalmente he trabajado en el llano y lo más lindo de estar allí es la flora y la fauna. La verdad que es muy, muy hermoso estar en el llano y en cada rincón de Colombia, porque es que no tiene precio ver todos estos animales, ver nacer el agua, ver toda esta fauna, esta flora, la cantidad de flores, la cantidad de aves. Eso no tiene precio y nosotros debemos conservárselo también a nuestras generaciones y para nosotros mismos. Entonces, hemos hecho un recorrido por diferentes partes de Colombia, departamentos como Santander, Norte, Santander, Casanare, Meta, Huila, Torima, Cauca, Nariño, bueno, en fin, hemos ido a varios, obviamente acá con Illamarca y Boyacá, y hemos encontrado diferentes posiciones, pero gente que está en la misma posición que nosotros, endeudados con los bancos, sin posibilidades de volver a sembrar, a trabajar. A muchos de ellos hoy estaban cogiendo café, cosechando unos frutos, y mañana les tocó irse a sembrar coca, porque lamentablemente el único cultivo que le da el pan de cada día en este momento son los llamados cultivos ilícitos. Cuando están allí estos campesinos, buscando el pan de cada día para sus familias, son presionados por un grupo X o grupo Y, y van pasando unos y otros, y los obligan un día a pertenecer a uno de los dos, y entonces empieza a seguir ese conflicto en el país. Recordemos que las guerrillas nacieron de luchas campesinas, y de ahí fue por el inconformismo y la falta de políticas agropecuarias para nuestro país, y los paramilitares también salieron por defender a grandes hacendados, entonces la guerra se está ahí, se generó fue allá, yo creo que la solución para esa guerra está en el campo colombiano. A muchos campesinos también nos toca irnos para las ciudades, a ver qué trabajo encontramos, si nos toca ir a manejar un taxi, una buseta, si nos toca ir a trabajar en construcción, en algún sitio, y muchos no encuentran, pues qué hacer, y a la vez en las ciudades hay mucha gente también en la misma posición. Lo que encontramos allí, compañeros, es que si una persona se obliga a irse a la ciudad con su familia, y no encuentra para el padre cada día a sus hijos, pues si le toca acudir a cualquiera de ustedes, robarle su cartera, robarle un celular, pues lo hace, por obligación. ¿Y dónde ha sido esta problemática? Que no hay políticas agropecuarias, no hay políticas de medio ambiente, no hay políticas de transporte, no hay políticas de nada en este país. Todo ha venido siendo amarrado para unos pocos, unos intereses personales, empresariales, e incluso para economía de otros países. Y a nosotros cuando nos consultaron, por ejemplo, oiga, negociamos la papa en un TLC, ¿cuándo miraron si éramos autosuficientes o no? Si ni siquiera hay un sistema estadístico serio en el país. En la mesa de comercio exterior, el DANE tenía una cifra de la producción de papa en Colombia, el Ministerio de Agricultura tenía otras cifras, FE de Papa, la Federación de las Cifras, y la PAO otros. ¿Con base en qué ministros negociaron nuestros productos? Si ni siquiera ustedes, las instituciones del Estado, coordinan en la misma cifra. Es una falencia de una política agropecuaria que se pide con mucha fuerza. ¿Ahorita qué está pasando? Los ministros están yendo especialmente a la regla, a la regla, a la regla por los pueblos, por los departamentos, y dicen, el pacto agrario les vamos a dar. ¿Ustedes qué necesitan? Una lavadora de papa, tomen la lavadora de papa. ¿Ustedes qué necesitan? Un tanque de frío para la leche, tomen el tanque de frío. Le hemos dicho a la comunidad, reciban lo que les quieran dar, porque nunca había atado ni nos habían mirado. Pero no se olviden que aquí se necesitan políticas agropecuarias, o es que nos toca salir cada año, cada seis meses a hacer un palo, para ganar un subsidio, como el pil cafetero. Entonces, son cosas más de fondo. Y ya la verdad que se rebosó la copa. En ese momento, claro, se han dedicado a comprar líderes, asociaciones, agremiaciones, obviamente con muchos alcaldes, gobernadores. Nosotros estamos casi solos. Por eso estamos acá. Sé que muchos nos han acompañado en marchas, en muchas pasadas, pero le hacemos invitación. Le damos una organización para que desde aquí también nos den su apoyo y estemos coordinados. Algo muy bonito del parro agrario es que logramos unir a la gente del campo y de la ciudad. Eso no se había dado en Colombia. Unirlos alrededor de su base, de su seguridad y soberanía alimentaria. Y digamos, especialmente el campesino boyacense, la humildad, la decencia, el respeto y lo que inspira. Y todo el abuso que hubo en el ESMAD. Yo creo que eso despertó la sociedad de la gente. Espero que cada día hagamos crecer estas propuestas, este grupo y hagamos un trabajo mancomunado. Que un día yo haya una marcha de campesinos acá en Bogotá respaldando a la universidad pública, respaldando a los estudiantes. Que un día hablamos de estudiantes y campesinos respaldando al sector de la salud, a la educación. Pues entre todos tenemos que necesitar un nuevo movimiento, una nueva fuerza en este país porque las cosas no pueden seguir así. Nosotros trabajamos, digamos, en la parte agraria alrededor de cuatro temas fundamentales. Uno es el problema y el conflicto que hay con nuestra minería para cocinar y ambiente. Ya Juan Matamor se refirió algunas cosas. Otro, todo el tema que tenemos de crédito y endeudamiento. La verdad es que no pudimos pagar las deudas porque nos prestan una plata el banco agraria o incluso es más fácil sacar en un banco privado que en el supuesto banco del campesino. Y nos prestan la plata y cuando salimos a vender el mismo gobierno nos pone la competencia con la comida importada, con el contrabando porque ni siquiera hay una ley anti-contrabando en Colombia. Nos pone la competencia y esa comida viene más por debajo de nuestros costos de producción y a nosotros nos toca vender muy por debajo de nuestros costos de producción. ¿Con qué le pago? Vaya venda a Lulú, vaya a vender a su vaca, vaya a vender a su ternero y a ver cómo paga una cuota y a ver el desagrado con bulto abono y vuelva a sembrar. Y así nos ha tocado venir vendiendo si teníamos un carro, un pedazo de tierra, una casa, ha tocado y ya quedamos en la calle prácticamente. Entonces, nosotros decimos que tienen que condonar las deudas del campesinado colombiano porque la plata se perdió, no porque se quiso, sino porque la política del gobierno no nos respaldó, sino al contrario, porque eso puede hacernos perder la plata que invertimos o que nos prestaron los bancos. Entonces, ¿de dónde venía ese dinero? El 4 por mil, que por 12 años se le regalaron los bancos y salía al Consillo y todos los colombianos. ¿Y quién le pedía cuentas a los bancos de más de 6 millones de pesos? Nadie y ahorita que le pedimos dicen, bueno, les vamos a dar 2 por mil y tocó una lucha a la verdad en el Senado de la República para presentar esa ley y para poder reganar para que le dan aceptar a lo que juega. Uno de los objetivos es condonar las deudas y en este momento sólo dicen 133 mil millones no a todos las podemos comprar pero no se las vamos a condonar, no la pagan en el transcurso de 10 años. ¿Y cuánto nos lo llevaban en cuanto por mil a los bancos y despedían plata después? Entonces, ¿y cómo reactivamos cómo deudas volvemos a sacar para volver a invertir? Por eso nosotros justificamos que se debe condonar las deudas le llevábamos a la solución de dónde y la plata ya está ubicada la tiene el Ministerio de Hacienda pero no la quieren dar para llevar al campesinado. Entonces, es otro tema que trabajamos fuerte. Y adicional, nosotros promovemos que se haga un instituto del fomento agropecuario que no sea el banco agrario que se acabe ese banco agrario porque el interés es lucrarse del campesinado y no prestar ni un servicio. Debe prestar un servicio donde haya buenos créditos prácticamente no hay intereses y a la vez tenga seguros de cosecha. Estos días nos cajeron varias heladas hace más o menos un mes ahí donde estuvimos en el paro como de rabanado donde la papa la borró y entonces papa que ya está dentro cuántos millones llevábamos ahí invertidos y quién nos responde por eso y a los países con los que nos pusieron a competir si les pasa eso a cualquier campesino cuánto tiene invertido venga le repongo su dinero y vuelva a sembrar señor no hay ningún problema y aquí en Colombia no hay ningún respaldo ninguno. Entonces, ese es el tema de créditos que trabajamos. Otro tema importante es el alto costo de los insumos. Entonces, por ejemplo decimos hace 10 años con lo que vendíamos una canastilla de pera de un frutal se compraba más o menos 9 o 10 galones de gasolina en este momento con lo que usted vende una canastilla de pera no alcanza a comprar un galón de gasolina entonces los insumos han subido y el precio de las cosechas han bajado entonces muy alto los costos de producción encontramos un fruto de abono que vale 75 mil 80 mil pesos y en los países que nos pusieron a competir entre 20 y 30 mil pesos producir un kilo de comida en Colombia nos vale dos o tres veces más costoso que lo que producen los países con los que nos pusieron a competir y no hay una política frente a esto ni siquiera la DIAN la mesa de negociación sabía por cuántas manos pasa un producto quiénes son sus importadores cuánto se incrementa del puerto hasta que llega a mis manos y cuántos porcentaje se gana cada empresa encontramos productos que se ganan más del 2000% una empresa entonces cómo no vamos a tener cosas si el gobierno no entra a regular eso sigue permitiendo que las multinacionales hagan esas cosas pues es muy difícil para nosotros ser competitivos un día ayer por ejemplo a buscarnos la viceministra de comercio le decíamos pero cómo van a implementar y le decían que no que hay que hacer que producir de esta manera le decían pero es que muchos campesinos no saben ni leer ni escribir ni siquiera para mirar una bolsa a ver que un insumo de qué es nada la educación es una falencia para todos nosotros la educación es una falencia gigante nuestros niños en el campo pueden entrar solo a estudiar después de los 5 años y la mayor etapa de desarrollo cerebral está de los 0 a los 5 no hay un preescolar no hay una orientación no hay nada para nuestros niños entonces hay una falencia y un atraso en los niños en la educación en el campesinado entonces básicamente esos son los temas que nosotros trabajamos medio ambiente temas de créditos insumos y obviamente los tratados de libre comercio no estábamos preparados no somos competitivos tienen ellos super altas tecnologías tienen subsidios tienen programaciones de siembra se les compra a un precio justo donde siempre ganan y aquí todo lo contrario para nosotros es muy difícil no se puede competir algo que se solicita es que se renegocien los capítulos agropecuarios pero cuando se entra a renegociar no se llega a ninguna conclusión y prácticamente tengan que caerse esos tratados ¿cómo se les ocurre cuando se han competido contra Estados Unidos y Europa? potencias mundiales con las que nos llevan infinidad de años en tecnología en subsidios muchas cosas es muy difícil para nosotros estar en esa estructura y así lo vemos muchas empresas las están cerrando están quitando el derecho a trabajar a todo el mundo y así no se puede sobrevivir en este país entonces estamos buscando una unidad con diferentes sectores agrarios que hemos tratado de hacer con cafeteros arcocheros cacaboteros lecheros en fin hemos trabajado por varios sectores de Colombia y estos son los puntos más gruesos que digamos harían un buen para la agricultura en Colombia obviamente hay un problema gigante en tierras infinito hay un problema gigante con los cultivos ilícitos que no pueden llegar a fumigar de uno de esos cultivos para erradicar porque muchas familias están manteniendo el pan de cábal desde allí hay un problema gigante con la zona de reserva campesina importante ese proceso porque es la forma de encontrar cómo proteger su ecosistema todo su medio donde se vive y su hábitat protegerlo de que haya incursión minera pero obviamente es una lucha fuerte que han emprendido los compañeros del Calatumbo y de otras regiones de Colombia y estamos buscando cómo consolidar todos esos temas es difícil es difícil poner todo el mundo de acuerdo es difícil encontrar gente fiel hemos sido víctimas de muchas traiciones contra Juan Matamos y hemos sido víctimas de los ataques del mismo gobierno que orquesta todos los medios de comunicación entonces lo más importante es cualquier cosa que hizo un periodista importante de una vez contra usted lo afecta o lo mata más que una bala hoy en día era más fácil nos hizo afectarlo desprestigiarlo a través de medios de comunicación periodistas como Arioriz Mendi en la lucierna de Caracol les dice que nos hemos robado que yo me robé 7 mil millones de pesos entonces obviamente muchos campesinos le creen a ellos periodistas como el mismo Yami Ramal entrevistó al coronel Rondón y terminó diciendo César Pachón es comunista automáticamente me echan los paramilitares encima que nos matan y también varios noticieros importantes han puesto ahí a unos supuestos campesinos que son exconsejales de Bogotá y directores de conciencias gente que ha estado en la política a decir que pertenecemos a la mesa de La Habana nosotros respetamos todo el proceso y las personas que están allí pero automáticamente si siguen insistiendo o siguen echando el grupo opositor de los paramilitares encima entonces nos pusieron en medio de una guerra nos desprezían a ponerle comunicación nos tienen procesos abiertos ahorita para echarnos a la cárcel nos quieren echar a la cárcel el gobierno el que nos denuncia es el Ministerio de Agricultura el culpable de la cabo se de abro en Colombia y no son los campesinos los que nos denuncian entonces vemos que todo está muy amarrado y por qué quieren frenar esta fuerza porque es una fuerza que le ha dicho al país que Colombia es capaz de cambiar capaz de ejecutar y hacer un nuevo modelo de desarrollo y que sean cosas para el pueblo y ha despertado conciencia y ha despertado movilizaciones y ha despertado muchas cosas en el país y unidad en muchos sectores y le tienen miedo a eso y también ahorita por ejemplo nos montaron la policía metropolitana nos llenaron toda la policía en vez de llevar cosas llevó tanquetas llevó patrullas llevó motos el Presidente Santos y ahorita hasta que llegan batallones enteros fuerza de ESMAP porque Boyacá ha sido un interior de la libertad el campesino boyacense tiene esa sangre guerrera la sangre que no le come a nadie si le toca agarrarse a machete por darme la libertad y por amor a su patria lo hace eso lo hacemos le hemos dado la libertad al país no solo a Colombia sino a cuatro repúblicas más y nuevamente estamos en ese camino y en esa tarea es instarle la libertad a nuestro país porque nuestro país no lo vendieron este país ya no es soberano pertenece a intereses particulares yo creo que con la ayuda de ustedes también podemos estar en esa nueva libertad para nuestro país tener derecho a la educación como debe ser derecho a la salud derecho al trabajo y no tener que hacer pagos y protestas para mendigar y sentarnos en una mesa con los gobiernos a que nos toque negociar nuestros derechos solo en Colombia se negocian los derechos creo que llegó el momento de empezar con ese cambio y esas movilizaciones que la lucha no va a ser fácil que muchos van a morir o vamos a morir lo sabemos pero aquí estamos y este es nuestro país y esta tierra y la tierra con sus alimentos nos dio para un día venderlos y llegar a una universidad para poder hacer esto estamos haciendo despertando un país pues lo digo ustedes jóvenes si no somos capaces de recuperar este país nadie va a ir a recuperarnos no nos quedemos ahí sentados os invito que nos lo hicimos muy bien y trabajemos en conjunto tenemos de un lado ideologías políticas u otras más bien trabajemos por los objetivos claros que es un nuevo país un nuevo Colombia una nueva vía digna para los pueblos eso es muchas gracias bienvenida a mis compañeros de la calidad muchas gracias un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó el diablito engarrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla la diabla de mi mujer la diabla que estaba oyendo pegó el grito yo no fui la diabla la diabla la diabla debe ser